Condenada por unanimidad a Reina Marazo Pejarano a la pena de prisión perpetua por resultar coautora penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado con alevosía y para facilitar la comisión del delito de robo. El caso de Reina surge justamente de una de estas visitas. Los integrantes de la comisión se encuentran con una joven que no habla casi el castellano y que está presa. Está presa acusada de un delito, del asesinato de su pareja, su marido y que ella no sabe ni por qué la juzgan, ni por qué la tienen presa. Y es una de estas personas que está en un estado de intervención jurídica total pero también en un estado de intervención social. Cuando nosotros tomamos intervención es porque en la causa había, en ese momento, tres personas involucradas. que para la fiscalía podían ser los posibles autores del homicidio del Inver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y en el camino de la vida. Y en ese camino, se ven a su vida en el camino. Y en el camino, se nos han ayudado a hacer De hecho, se nos ayudó a la gente, pero a menos, se nos ayudó. Si nos ayudó a la vida, a menos, se nos ayudó a tener que ir a la vida. Y en este camino, Y en este camino, a la vida que se nos ayudó a tragar. Gracias por ver el video.